Es un buen momento para hablar de política y como decíamos al principio, es importante, me parece a mí, hablar con la gente que realmente sabe y con lo que trabaja de esto. Nosotros somos meros observadores de un momento crucial de la Argentina y estamos conectados para eso con Gustavo Córdoba, consultor y analista político. Gustavo, ¿cómo te va? Raúl Vázquez de este lado, ¿cómo andás? Raúl, qué placer, buen día. Igualmente, viejo. Nada, estamos en la recta final y ante la recta final suceden cosas que te hacen pensar, bueno, me parece que gana Massa, bueno, es posible que Milley, es posible que Patricia. La verdad, lo único que está claro en estas elecciones es la incertidumbre, ¿no? Sí, además comparto lo de la incertidumbre en términos absolutos. Hay incertidumbre económica y política. Sí, sí, desde ya, claro. Lo que sí, déjame decirte que hay una disidencia, comparte lo que decís, porque en general lo que nosotros estamos viendo, y te hablo de una serie de tiempo, desde que terminó la PASO hasta el día de hoy, tenemos ocho intervalos registrados, es decir, ocho estudios, la tendencia electoral de los argentinos es bastante más estable de lo que todo el mundo cree. Ah, pero. No se han registrado movimientos bruscos ni movimientos significativos tras los sucesivos escándalos que hemos tenido en esta recta final, ¿no? ¿Qué significa eso? Que la sociedad argentina posiblemente no crea o crea en general que todo esto forma parte de la campaña. El problema es que las campañas son cada vez menos eficaces. Sí. Fíjate, por ejemplo, el debate electoral, ¿no? Que se hizo un ruido con el debate electoral. Después del segundo debate, diez horas después, ya nadie hablaba del debate. Es verdad, es verdad. Entonces, para ser ecuánime, lo que hay que decir es que el voto tiende a ser mucho más estable, un fenómeno, te diría, más ideológico, mediático, más lógico que económico, porque si fuese solamente económico, después de la corrida del dólar de los días pasados, Massa se hubiera derrumbado a la mínima expresión. Entonces, pero el peronismo mantiene todavía un piso, que es prácticamente igual a su techo para la primera vuelta, de alrededor de los 30 puntos. Entonces, ahí hay que decir, bueno, a ver, el voto de Milley se comporta de la misma manera, yo te diría que el voto de Milley es el más sólido de todos los votos. Sí, ¿no? Te diría más, va a ser el dirigente más votado, seguramente. Ahora, no sé, y acá está la gran duda, la gran discusión de este momento, si vamos a pasar a un ballotage o bien va a triunfar en primera vuelta. Ambas cuestiones son probables, ¿sí? No podemos descartar ninguna de las dos. En lo personal, tiendo a inclinarme más por la opción del ballotage, ¿no es cierto? Porque vemos algunas señales. Por un lado, el hecho de que en la primera vuelta siempre vota más gente que en la PASO, se incorporan alrededor de 5 puntos de votantes que no lo hicieron en la anterior elección. El grueso de esa gente que no fue a votar son mayores de 60 años. Allí Milley prácticamente no tiene registro de intención de voto. Si fuesen jóvenes los que se incorporan, que es una posibilidad, bueno, allí sí te diría las chances de Milley aumentan. Pero, en definitiva, estamos viendo que el escenario es bastante estable. Sigue primero Milley, segundo Massa, tercera Patricia Bullrich. Buena elección de Schiaretti, la izquierda también haciendo una buena elección. Sí, tengo entendido que Schiaretti puede hasta duplicar lo que ha sacado. En algunas encuestas llegué a ver eso. No sé, no sé. A ver, con Schiaretti lo que tenemos nosotros, al menos, y mirá que lo conocemos muy bien, ¿no? Sí, sí, claro. Mejoró mucho su nivel de conocimiento. Mejoró todo lo que mejoró de conocimiento si le fue a la imagen positiva. Mirá. Lo cual me deja la sensación de una entrada demasiado tardía de Schiaretti a la competencia presidencial. Entiendo, sí, sí. Lo que me parece difícil es trasladar todo eso de un impacto de último momento al voto. Claro. Posiblemente en Córdoba tenga un impacto más positivo que en el resto de la Argentina. ¿Qué significa eso? En la previa de los debates Schiaretti aspiraba a dos diputados nacionales. Posiblemente pueda aspirar a tres. Ahora, en el resto de la Argentina, los niveles de crecimiento de Schiaretti han sido más bien marginales o discretos. No veo. Ahí vi una encuesta muy temeraria de que le daba 10 puntos a Schiaretti en toda la Argentina. Si es así, es un fenómeno. Claro. Yo me refería justamente a esa. Creo que vimos la misma. Que me sorprendió, ¿no? Sí, sí, sí. Sinceramente vimos. La dictadora decía en primera vuelta, le erró por 10 puntos a todos los candidatos. Claro. No es un parámetro eficiente como para comparar. Y ahí hay otro punto. En el subregistro del voto de mi ley. Acá yo te digo, y planto bandera, hay un subregistro del voto de mi ley que, a ver, generó malas interpretaciones en las PASO. Yo recuerdo que en las entrevistas muchos colegas tuyos me decían, pero mi ley se está desmoronando. Sí, 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 es verdad. Esa era la palabra, ¿no? Desmoronando. Porque consumían encuestas digitales. Esas encuestas tienen un subregistro del voto de mi ley o tuvieron el PASO de 12 puntos. Mirá. Decían que sacaba 18 y sacó 30. Sacó 30, claro. Qué bárbaro. En el hoy, en el hoy, todas las encuestas son las mismas, son digitales. Entonces, ¿qué puede llegar a pasar? ¿Vamos a tener el mismo subregistro? No. Va a ser menor. ¿Por qué? Porque esas encuestas no registran, por ejemplo, el pensamiento de los menores de 25 años que consumen medios digitales o redes sociales, pero no responden encuestas. Claro. Sí, mi ley es muy fuerte, ¿no? Claro. Entre los chicos. Claro. Y en el votante marginal de pobreza extrema, que tampoco tienen redes sociales, bueno, sí también hay un nicho de votantes de mi ley. Entonces, tiendo a creer que puede haber un subregistro del votante de mi ley, por eso dejo abierta la puerta de que la opción de victoria en primera vuelta es tan probable como que pasemos al balotaje. Mirá, mirá. Ahora, justamente con mi ley en el centro de la pregunta, ¿no? Yo siento que la política... A ver, vamos a decirle política tradicional. Me parece que no supo cómo enfrentarse al fenómeno mi ley. Y en todo caso, me parece a mí que si lo logró, lo está logrando de manera tardía. ¿Vos cómo ves? Porque realmente me parece que no entienden cómo enfrentar lo que está pasando con mi ley. Hablo de Patricia y su campaña y de Sergio Massi y su campaña. ¿Vos cómo lo ves? Mirá, no solamente comparto, utilizo hasta el mismo término. Hablo de la política tradicional todavía no se encontró el tío, ¿no? Al desafío que les propone mi ley. Básicamente, algunas cuestiones interesantes. La primera, mi ley es hijo, es hijo legítimo de esta política tradicional. Fíjate, dos gobiernos consecutivos de signo ideológicamente opuestos que no estuvieron a la altura de las expectativas económicas de la sociedad. Segundo punto, gran parte de la sociedad argentina invisible. Esa sociedad argentina que cada vez que te alejas de Capital Federal se visibiliza, ¿no? Pero que desde Capital Federal no se ve. Por ejemplo, yo te voy a tirar frases de estudios que hemos hecho en toda la Argentina. Por ejemplo, frases como... Hace un año y medio o dos que no me compro ropa. Mirá, claro. No es que no comemos carne, no me alcanza para comprar pollo. Yo postergo el arreglo de un caño roto de agua en mi casa porque se me va todo el short con eso. Estoy hablando de sectores de 50 años, empleados. Digo, fíjate qué tremendo. Esa parte de la Argentina no fue incluida en las campañas. Mirá, la campaña de Patricia hacia adentro de Juntos por el Cambio. ¿Por qué? Porque, fíjate, ni siquiera va a llegar a lograr el techo que supone la sumatoria de los votos de ella y de la reta de las PASO. Ella fidelizó para adentro. La campaña de Massa le hablaba a los argentinos como si la Argentina fuera una maravilla. Y decía, entre comillas, bueno, algunas cosas están mal. En realidad, digamos, las campañas debieran haberse atrevido a hablarle al que no está dentro de su zona de confort. Ese es el problema del desafío de Milley, ¿no? Suponen que el votante de Milley es un votante que va a cambiar a último momento. Claro, que se va a racionalizar, ¿no? Supuestamente. Y la verdad es que no tiene ningún tipo de racionalidad este voto a Milley. Porque es basado en una profunda, te diría, desesperación. Y además, como si eso no alcanzase, muchas de estas personas que se sienten invisibles, en términos de la política tradicional, dicen, bueno, ¿qué puede ser estar peor que como estoy ahora? Más allá de que posiblemente podamos estar peor, esta gente... Claro, ¿por qué no patear el hormiguero, no? Ahí está. Golpeando fuertemente la mesa, llamando la atención, castigando a la política tradicional, puede llegar a encontrar un resquicio para decir, bueno, por lo menos hemos cambiado las reglas del juego. Y capaz que a partir de esto me empiezan a escuchar o a visibilizar un poco más. Porque en el fondo, mirá vos, lo venimos planteando desde hace rato, no solamente nosotros, sino otros colegas, la mayoría de los votantes de Milley no están de acuerdo con las políticas públicas del CES. Eso es increíble, ¿eh? Sí, sí, sí. Son demandantes de políticas públicas de calidad, es decir, quieren vivienda, quieren trabajo, quieren acceso a la educación superior, quieren Estado, pero un Estado transparente, mejor manejado, que los incluya, ¿no? Y creen que votándolo a Milley van a lograr, de alguna manera, un cambio en el status quo, en las reglas de juego. Eso es realmente sorprendente. Y ahí es donde yo digo que me parece que tanto Patricia como Sergio no han logrado traslucir esta cuestión que es central, ¿no? Esto de decir, ojo, porque vos no querés esto que está planteando Milley. Y sin embargo, ahí está. Ahí está una cosa, una campaña disruptiva absolutamente. Y a eso, por ejemplo, se le responde con la idea de Patricia Bullrich y Horacio Rodríguez Larreta que se muestran, no sé si unidos o desesperados, ¿no? Esta cuestión de... Ahí viene la pregunta también, ¿no? Esta cuestión de qué ha hecho, por ejemplo, Patricia, de plantear a Larreta como primer ministro. Lo que yo decía ayer, es como mandar a cabecear al arquero cuando se pierde un acero y el partido está por terminar. Esa es la sensación, más allá de que pueda ser inteligente, ¿no? Pero además, después de casi dos años que hablaste... Claro, claro, es increíble. A mí me hace mucho ruido. Yo creo que la gente ve eso, pero no ve los disruptivos que plantea Milley. Y ahí es donde puede surgir la sorpresa, ¿no? Sí, ahora, déjame decirte que todo esto que vemos como oportunidad, que la política tradicional no ha trabajado, puede darse en un balotaje. ¿Por qué? Porque fíjate qué interesante, cada estadio de voto, la PASO, primera vuelta y segunda vuelta, tienen características. Uno cuando va a votar en la PASO, vota con las tripas, ¿no? Con la bronca. Sí, sí, claro. Así el voto en la PASO. Sí, se permite gritar más alto, ¿no? La PASO es un voto más que qué me importa y voto... Inclusive hasta más ideológicamente, tal vez, ¿no? Yo siento esto y voto esto. El voto de la primera vuelta es más ideológico. Es un voto en el cual las identidades partidarias o ideológicas tienen un peso mayor que la... Pero en la segunda vuelta, ya nos despojamos de las dos, del voto emocional y del voto sentimental, ¿no? El voto del corazón, y nos abrazamos al voto táctico. ¿Qué significa eso? Que puede haber muchísima gente que no vote al candidato A ni en la PASO ni en la primera vuelta, pero para que no gane el candidato B lo van a votar. Es increíble. Puede haber votantes de Massa o de Bullrich que voten alternativamente a Massa o a Bullrich para que mi ley no gane. Sí, también percibí algunos comentarios que hablaban, por ejemplo, de darle bastante protagonismo a lo que pueda suceder en el Congreso dentro de esta cuestión de votos más pensados, un voto un poquito más equilibrado, si se quiere, y menos racional. Algunos capaz que siguen planteando la posibilidad de votar a mi ley, pero escuchaba también que esa misma gente posiblemente vote a los candidatos al Congreso de Patricia. Y ahí se empieza a dar esta cuestión que termina generando sorpresas porque tampoco podés analizar ni dar por cierto todo, ¿no? Mira, en general, a mí me gustaría que el argentino promedio pueda decidir votar presidente de un signo político y legisladores o diputados y senadores de otro signo. Pero es un fenómeno bastante escaso, bastante limitado. Por lo general, la atracción la ponen los cargos ejecutivos, no los legislativos. En donde hay diferencial de corte de boleta es porque, por ejemplo, un intendente de la provincia de Buenos Aires quiere garantizarse triunfar en la elección y entonces reparte boletas de él con mi ley, por ejemplo. Suponiendo que el votante mi ley quiere votar solamente mi ley presidente y después puede prescindir del resto, ¿no? Entonces, vamos a ver mucho de eso también el domingo. Y lo vamos a ver sobre todo en Juntos por el Cambio, ¿no? Que ahí, no sé si has visto las fotos del instructivo que están repartiendo en La Plata. Sí, sí, sí. Lo de Agarro es increíble. Sí, sí. También sucede un 3 de febrero. Yo creo que es un tema que puede llegar también a sorprender. Hay mucha propuesta de corte de boleta, ¿no? Donde va el intendente y dejan de lado para que la gente defina a partir de su gusto lo que es la presidencia. Eso es increíble. Es una frase, yo te digo una frase muy escuchada y muy pocas veces recordada. En política no hay sorpresas, hay solamente sorprendidos. Lo que vamos a ver es lo que vamos a hacer en gran parte de eso. Vamos a ver en muchos lugares de la Argentina pero concentrado en Provincia de Buenos Aires alquimias de corte de boleta de los más variados gustos. En la Unión por la Patria se planteaba en algún momento post-paso la posibilidad de que bueno, ahora son los gobernadores los que tienen que laburar y de alguna manera generar hacia la fórmula de Massa y Rossi. Y ayer claramente, y esto no sé qué pensás vos. Yo lo que vi es cuando vos planteabas recién muy ciertamente que los que traccionan son los ejecutivos. Y en este caso, aunque también es ejecutivo, yo sentí que traccionaba Kicillof a Massa y no al revés. Y ahí obviamente tal vez está parte de lo que pueda suceder. Como todos sabemos también una vieja frase, Buenos Aires es la madre de todas las batallas. ¿Cómo ves esta situación entre Kicillof y Massa donde parece que Kicillof no digo que la tenga asegurada pero está cómodamente sentado por ahora? Mirá, en principio decirte esto, ni el escándalo de Insaurral más el de Chocolata ni tampoco el de Melconian han impactado en la línea de votación de los candidatos respectivos de su espacio. Mirá. En segundo lugar, si hubo alguna afectación yo diría la podemos encontrar en los más de Zamora que pueda haber un voto castigo a esta situación. Pero, yendo a la pregunta, nosotros lo vemos también sólido a Kicillof y me parece un buen planteo y más, lo pienso figuradamente espalda con espalda Massa con Kicillof trabajando con Urbano Bonaerense porque allí es donde se dio la mayor ausencia de estos mayores de 60 años que nos fueron a votar en la espacio. Te diría que es ahí en donde el trabajo les puede redundar en subir un par de puntos nacionales porque de eso se trata, ¿no? Las campañas electorales modernas hoy no mueven más que eso las estructuras y los aparatos son cosas del pasado cada vez más. Pero si ese trabajo entre ellos dos da frutos, vos fijate que creo que en los últimos 10 días se han concentrado en trabajar en el conurbano, prácticamente no hubo salidas al interior, han dejado el trabajo electoral en manos de los gobernadores, lo cual me parece un acierto, así que, bueno, puede ser una buena estrategia porque no es menor ir, si tenemos balotas, con la provincia de Buenos Aires de Canadá, ¿no? Para más, eso sería un golpe anímico y político realmente importante. Recordemos solamente lo que le pasó a Macri con Mario Genial Vidal en 2015. De acuerdo, es verdad, es verdad. Nombraste a Macri, más allá de que de lejos lo miró a Milay un par de veces, terminó dándole a partir de una carta hace un par de días el apoyo a Patricia. Ese mínimo gesto más la ausencia de Cristina, clarísima ausencia de Cristina, ¿habla también de un cambio de época o por lo menos un traspaso generacional o no? Es difícil, por lo general que no hay retiros absolutos en política de la noche a la mañana. Es increíble, Sí, sí, como les gusta. Hay roles que se van apagando despacito y otros no tanto. Lo que sé es importante considerar que han tenido roles diferentes, ¿no? Más allá de que creo de que Macri no tendría más votos que Bullrich y tampoco Cristina tendría más votos que Massa. Eso respecto al impacto electoral de las ausencias, sí creo que ambos han tenido comportamientos diferentes, ¿no? Porque fíjate, Cristina acompañó a Massa, acompañó a la estrategia. No habló en público en contra de Massa prácticamente en ningún momento. Nunca, es verdad. Es que Macri, bueno, recién apoyó a último momento a Patricia, siempre habló bien del Milley, parecía que como que estaba desgando, ¿no? Apoyando a Patricia. Sí, 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 no me queda otra, parecía eso. Y sin dudas, en un eventual ballotage, Macri puede ser el punto de inicio o el punto de partida de una gran concentración anti-Macri que puede beneficiar a Massa. Por ejemplo, si vos a los radicales o al sector de la reta, incluso a Patricia Bullrich, en un acuerdo amplio, ¿no? Transparente, le propones un eje perfilado hacia esa dirección, probablemente que tenga mucho sentido. Que lo agarren o no, depende de otras acciones. Sí, 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 entiendo. Macri puede ser el eje articulador de una amplia coalición de votos en segunda vuelta. Interesante, interesante mirada. Ahora, si esto no sucede, Junto por el Cambio nosotros podremos patricinar que se rompe, ¿no? Si no llega Patricia, está bien que esto para hablar mucho más adelante, pero digo, supuestamente el futuro de la coalición de Junto por el Cambio, si no llega la ballotage, se termina rompiendo y eso genera una novedad incógnita a partir de lo que pueda suceder en el ballotage, ¿no? Con esos votos radicales y lo que genera la división entre lo que sería Millet y Massa, ¿no? Lo ampliaría el concepto y lo traería más acá en el tiempo. Yo creo que ya estamos ahí. El espacio político en la Argentina se ha resignificado, la representación ya no va a ser igual, ni para el oficialismo de Unión por la Patria frente de todos o para Junto por el Cambio. Hay que pensar que hoy ya no tenemos ni el bipartidismo ni el bicualización. Sí, sí. Como elemento comparativo. Fíjate que antes la victoria de uno era la derrota del otro y viceversa, ¿no? Y listo, claro, es verdad. Ahora eso se rompió. Hay un tercero que no solamente irrumpió con fuerza sino que además fue el más votado en La Paz y va a ser el más votado en primera vuelta. Hay un cambio muy significativo. Ninguna de las coaliciones va a permanecer con la misma composición después de esta elección. Ninguna. Ni el oficialismo ni el Juntos por el Cambio. Entonces, hay que repensar nuevos formatos porque indudablemente tras cada elección de estas características surgen nuevos liderazgos, surgen nuevos líderes, fracturas. Eventualmente hay que pensar que la fragmentación va a ser la norma y el surgimiento de nuevos liderazgos debería encauzar esta fragmentación. Pero bueno, vamos a ver si eso es factible, ¿no? Hay que ver cómo termina en términos porcentuales la primera vuelta. Exactamente. Ahí estaremos el domingo con una enorme bolsa de pochoclos, digo yo. Paso ya de lo interesante de que estamos jugándonos el futuro. Es muy, muy atractiva tanto como fue las PASO, ¿no? La elección de este domingo. Gustavo, Córdoba ha sido realmente un enorme placer. Siempre con conceptos muy, muy interesantes y que nos dejan que pensar. Así que agradecemos muchísimo y seguramente como más de una vez lo hemos hecho volveremos a molestarte para que nos ayudes a pensar. Dale. Al contrario, agradecido yo. Gracias, un abrazo enorme. Gustavo Córdoba, analista y consultor político hablando de esta recta final de cara ya al 22 de octubre. Gracias. Gracias.